A continuación vamos a ver una tremenda imagen de Dembélé que dice muy a las claras la situación que está pasando el francés en el vestuario del Barcelona, veremos la alarma que hay en el Camp Nou, tanto con Ronald Araujo como con Gerard Piqué y el enfado de Nicolás Tagliafico con su equipo por no haberle dejado irse al FC Barcelona en este pasado mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto sin más dilación vamos con la primera de ellas. Vamos a hablar de la situación de Ousmane Dembélé en el vestuario azulgrana. Ousmane Dembélé tiene un pie fuera del Barcelona, el extremo no se pudo marchar en el mercado de fichajes de invierno porque el club azulgrana y el Paris Saint Germain no se pusieron de acuerdo. Pero lo más seguro, salvo sorpresa, es que se marche en verano. En las próximas horas está prevista, según informó ASS, una reunión entre todas las partes para aclarar definitivamente el futuro del atacante. El Barcelona ya solo piensa en una salida y Xavi, aún así, quiere contar con él hasta el final de temporada. Tanto tira y afloja le ha pasado factura. Hay pesos pesados que ya han opinado sobre cómo está llevando la negociación. E incluso Dani Alves dijo que hay que ser más inteligente que el ego, pues bien, el vestuario lo tiene apartado. Eso es lo que se pudo ver en uno de los videos subidos por el Barcelona por la llegada de Aubameyang. En su primer contacto en la plantilla en el vestuario, el gabonés se sentó al lado de Dembélé, pero con distancia. Resulta curioso ver que en el video, todos los jugadores están sentados juntos y no hay nadie que se encuentre solo, salvo Dembélé. Los futbolistas formaron diversos grupos y en ninguno estaba el francés. Por lo menos había un metro de distancia entre Dembélé y Aubameyang, y Dembélé y Sergi Roberto. Al final del video es cuando se puede ver a Dembélé completamente solo sentado en el vestuario, lo que resume su situación dentro del equipo. Y es que aquí podéis ver la imagen, nadie quiere sentarse al lado de Dembélé en el vestuario azulgrana. Vamos ahora a hablar de Gerard Piqué y es que hay temor en el Camp Nou a una posible retirada de Gerard Piqué en los próximos meses. Gerard Piqué tiene 35 años, siempre ha dicho que solo se ve jugando en el Barcelona y en la entidad azulgrana esperan que siga muchos años más como culé. Últimamente el Barça le han entrado las dudas con respecto al futuro de Piqué, eso al menos comentó el periodista Oriol Dominex en 11, programa de TV3. Según esta fuente, la entidad no tiene muy claro si Piqué querrá o no jugar con el equipo el curso que viene, por ese motivo se habrían puesto a buscar centrales. Gerard Piqué se ha pasado últimamente por el Twitch de Ibai Llanos y, por sus palabras, no parece que el Barcelona tenga nada que temer. En todo momento, Piqué dijo sentirse cómodo y feliz en el conjunto culé. Además de comentar lo que haría si fuera presidente del Barça, Piqué hizo repaso de los fichajes de invierno. Han venido compañeros que pueden ayudar mucho, creo que vamos a ser más competitivos, apuntó. Por lo que pueda pasar, el club habría decidido curarse en salud. Si encuentra el Barça un central que le guste el verano próximo, puede que se lance a la piscina. Hay que pensar en el futuro. Vamos a hablar ahora de otro de los centrales del equipo, de Ronald Araujo, por el que también se teme una posible salida del equipo. El Barça debe acelerar la carpeta de renovaciones en las próximas semanas, una vez acabado el mercado invernal de fichajes. El club Laurana va a retomar las negociaciones prioritarias con Araujo y Gabi en los próximos días y habrá más calma con Sergi Roberto, porque se hará el esfuerzo mínimo para su continuidad. Preocupa especialmente en el Barça la situación de Araujo, quien ha sido tentado por varios clubes de la Premier League y especialmente el Chelsea. El club londinense habría ya realizado un acercamiento para firmarle este verano con una potente oferta para que se convierta en el sustituto de Rudiger en el caso de que el central alemán no renueve. Araujo comenzó a hablar de su renovación a finales de verano, pero el club decidió congelar las negociaciones dando prioridad al blindaje de Pedri y Ansu Fati por encima del central. En este mes de enero se volvió a reabrir el tema con una reunión en el que el Barça lanzó ya su primera propuesta de mejorar y ampliar el contrato. El club Laurana quiere atarle por cinco temporadas, pero el salario que le ofrecen ronda los 3 millones de euros, una cifra muy por debajo de lo que el Barça ha pactado con Pedri y Ansu. El entorno de Araujo no acepta la proposición, ya que también dista mucho de lo que van a cobrar los nuevos fichajes blaugrana. El central uruguayo es, hoy por hoy, un pilar fundamental en la defensa y en el equipo y quiere quedarse, pero entiende que así no se le está valorando. Es evidente que Araujo no quiere llegar a las cifras de los futbolistas más veteranos a pesar de que él es mucho más determinante, pero sí igualarse con las últimas renovaciones, algo que considera justo. En los últimos meses, Araujo ha recibido el acercamiento de Manchester United, Liverpool y Chelsea. Los tres clubes están en acecho ya que acaba en el 2023 y si no renovase, el Barça estaría prácticamente obligado a venderle durante el próximo mercado de verano. La idea de Araujo y prioridad absoluta es seguir en el Barça porque está muy agradecido al club blaugrana y se siente identificado. Pero todo va a tener un límite. El Chelsea ya le ha hecho saber que estaría dispuesto a más que doblar lo que le está ofreciendo ahora el Barça y pagaría traspaso por él. Los técnicos del club londinense tienen claro que Araujo sería el sustituto ideal de un Rudiger que ha rechazado varias propuestas de renovación para irse libre este junio. Al Barça le toca mover fichas rápido si desea conseguir la continuidad de uno de sus actuales baluartes. Y ya para acabar, vamos a hablar del enfado del argentino Nicolás Tagliafico con el Ajax por no dejarle salir al Barcelona. El FC Barcelona quería reforzar su saga con algún fichaje de categoría que se adaptara a los deseos de Xavi Hernández. Fue entonces cuando el nombre de Nicolás Tagliafico comenzó a sonar en la ciudad condal y a las oficinas de la entidad comenzaron a gestionar su llegada a través de una sesión. Sin embargo, la operación no se pudo concretar. Ahora, el propio jugador ha dado unas declaraciones al diario AS sobre lo que sucedió en realidad. En su cuarto año en los Países Bajos, Nicolás ya considera cumplido su ciclo con el Ajax mientras se encontraba reunido con su elección. Habló un poco sobre lo que pasaba por su mente. Lamentablemente no tenía una respuesta sobre mi situación y había que esperar. A los Celso le pasaba lo mismo y él se quería ir del club. Era una decisión suya y lo mío era igual, comentó el futbolista, quien en sus ratos libres se informaba a ver cómo se desenvolvía su futuro. Tagliafico quiso ser más específico sobre sus motivos para salir de Holanda. Después de la Copa América tuve lesiones que frenaron mi salida. Empecé desde atrás y el equipo comenzó a consolidarse de una manera en la que yo no estaba dentro del once inicial. Me di cuenta que el entrenador no me iba a tener en cuenta. Hablé con él y me dijo que ahora no podía tocar el equipo porque iba bien. Indicó el argentino quien comenzó a entrenarse cada vez más duro para poder recuperar su mejor versión y salir de la institución. También habló sobre la oportunidad que representaba este mercado de invierno. Me quería sentir parte de un equipo. El mercado era ideal para sumar minutos, aunque nadie me los garantice. Tenía la oportunidad de cambiar de aires y empezar de cero. Aquí, en Holanda, siento que por más que mantenga un buen nivel, no podré competir por un puesto. Aclaró con un poco de frustración. Sin ningún tipo de tapujo se mostró contundente con el Ajax en la operación con el Barcelona. Siempre estuve para ellos, sin importar en qué estado me encontraba. Siempre me puse del lado de los intereses del club. Y cuando me llegó una oportunidad irrechazable, no me dejaron salir. Me han decepcionado. Las oportunidades de ir a un club como el Barça no se puede dejar pasar. Era un sueño y no me ayudaron. Dijo el argentino, quien demuestra su claro deseo de pertenecer a la institución azulgrana. El FC Barcelona no pudo concretar la sesión de Tagliafico en lo que hubiese sido un mercado de fichajes de ensueño. La defensa es una de las zonas que más necesita atención en el conjunto blaugrana. Y las cualidades del albiceleste encajan en lo que Xavi quiere para su saga. A pesar de ello, las negociaciones no llegaron a nada. Y los Ayacied prefirieron dejar al defensor en el banquillo antes que darle una oportunidad para poder reencontrarse con su... Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!